bueno chicos hoy estamos en un nuevo vídeo es que ya no sé ni qué subir ya que estoy subiendo tutoriales bueno si esto va a ser un tutorial esto va a ser un tutorial como registrarse en facebook game run o enseñaré a cómo registrarse y cómo usar primero en principal obvio deben tener un facebook para jugar en facebook game run obvio ni modo tienen que descargarlo que es fácil descargarlo en facebook búsquenlo en facebook si están registrados les aparecerá todo esto muy bien esto les aparecerá a mis juegos como les aparecerá todos los juegos que tienen en esta parte de acá acá también en la misma parte es lo mismo acá selección que hice acá selección de editores eso no sé ni qué coño es ok esto les explicaré entre un ratito aquí hay todos más juegos acá hay muchísimos juegos obvio cantor se venía con la traba joder en todos los juegos de facebook creo no me he fijado muy bien vamos al al costado izquierdo muy bien acá como esperas como verán que hay iconos de iconos iconos yo le digo iconos muy bien acá en todos los juegos ya estamos en todos los juegos ya sería esto es como si te llevan el inicio muy bien ahora acá está en categorías que en categorías sería juego de tipo rol acción y todo eso como en el siguiente caso que no me carga ay 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 ajá como en este caso muy bien esto le aparecerá muy bien acá están todos los juegos voy a bajar el pasito para que vean están todos los juegos de lo que quieran acá en juegos descargados acá están todos los juegos descargados tengo star wars commander que ahora vamos a ir por ahí un ratito critical ops y their hunter 2016 y acá se están cargando se está descargando zootopia cream files muy bien y acá en ver en vivo acá como vieron anteriormente acá gente que está jugando juego en vivo como sería como un como un directo de youtube no es casi lo es casi igual nomás pero a mí no me carga porque me interesa es un culo bueno la gente también no me habla solito bueno vamos a jugar un juego espera vamos a ver un ratito creo que hacer un pequeño corte para que vean como es esto bueno voy a hacer un pequeño corte y nos vemos enseguida bueno chicos aquí estamos en star wars commander el de los videos en vivo eso no como este no me cargó estuve como media hora esperando ahí bueno no creo que este media hora estuve un buen rato y a mí no me gusta enfermar tanto muy bien vamos a hacer una misión a ver esto que está lleno acá vamos a hacer una misión a ver vamos a hacer una misióncita a ver vamos a play y es es vamos vamos a vamos a vamos papá no sé si están escuchando el disco o el juego El sonido del juego, pero Como que se están escuchando todo eso Muy bien A ver Creo que quiero un otro acorde, ah, ahí está, muy bien Muy bien, a ver A ver, muy bien, dice Lo que se ven, dice Ah, ok, muy bien A ver, ¿cuántos me dan? Ah, ok Tengo soldados, aquí hay una torreta A ver, voy a tirar soldados acá Soldados, soldados, soldados Todos soldados por ahí Todos soldados, 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 soldados Muy bien, unos soldaditos Ok, baby Muy bien, soldados A pelarse, ta, vamos a Soltar esto Muy bien, ahí está, miren Ah, no, pensé que era una carga Joder, bueno Los soldados van a ser vos, está todo, yo creería que sí No vale Soldados, vamos soldados Muy bien Muy bien, chicos Vamos a hacer otra misión que quería ya Bueno, termino la batalla Muy bien Continua Muy bien, chicos En este Sí, muy bien, gracias En este juego Pueden elegir de qué bandos son Como ven, yo elegí el imperio Porque me gustan los clones Sería, o los clone troopers Llámenlo como quieran Yo llamo clones De todo siempre Pero todo lo ya Y después están Los rebeldes Que ya saben Los rebeldes Todo eso Han solo y todo eso Muy bien Vamos a hacer otra misióncita Porque estuvo muy copado Eso Papu Vamos a continuar aquí Me dice Ah, no puedo tocar Ok, entonces Vamos a tratar de hacer una misión Esto 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 quiere A ver Que costo Sí, tengo mucho eso Oh, no Joder A ver Cómo Podría hacer yo esto Vamos a cagar Red squad Ok Squad Ah, necesito un equipo Bueno A ver qué podemos comprar No Defensas Eso es muy caro Army Bueno Creo que esto va a ser todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau, chau